Me parece que estoy oliendo quemado. A esta cocina en donde se prepara una cena para cinco viejos amigos, nos llegarán los olores de lo que se está cocinando en el resto de la casa. Una olla de grillos, cocina y zona de servicio. Una divertida comedia dirigida por Marisol Palacios. En el Teatro La Plaza Isil, en Larcomar. Entradas entre ticket.